Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa siendo fuerte la influencia anticiclónica sobre todo el territorio nacional. Observen cómo el flujo del este llega al oriente, mantiene algunos nublados en zonas de la costa norte con lluvias y registros poco significativos. En el resto del territorio nacional la nubosidad se aleja, la convectiva de territorio nacional y por eso no produce lluvias. Sin embargo, esta tarde la mayor probabilidad de lluvia pudiera estar nuevamente en localidades del sur de Pinar de Río y también del resto del territorio nacional. En el pronóstico entonces vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Llegará nublado en localidades del sur de Pinar, pudiera nublarse también el sur del centro y el oriente del país con aislada probabilidad de lluvia que será escasa en el resto del territorio nacional. Ya en la noche disminuye la nubosidad, pudiéramos tener poca nubosidad en gran parte de la Chipiaga, algunos nublados restos de la convención de la tarde sobre el sur de Pinar. También el sur del centro del territorio nacional. Temperaturas máximas hoy con valores desde 29 y hasta 32 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en Granma donde pudiera llegar hasta 33. En la noche se mantienen las temperaturas algo frescas, valores desde 21 hasta 24 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la parte oriental. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, pero en la tarde y noche comienzan a girar del norte al nordeste, pudiera haber una sensación de fresco ya en horas de la tarde y la noche en el occidente del país. En el resto del territorio nacional variables, pero en zonas de la costa norte oriental soprarán del este hasta 25 kilómetros por hora. Mis amigos, en el mar se mantiene todavía, claro está la marejada en el litoral norte oriental, el oleaje en el norte central que va a ir disminuyendo gradualmente a poco oleaje que tenemos ya en el litoral norte occidental. En el sur vamos a tener poco oleaje, excepto en el sur oriental donde se mantiene el oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, poco cambio de las condiciones meteorológicas disminuye la probabilidad de lluvia que se mantiene en localidades del sur de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.